A lo largo de nuestros 46 años de trayectoria en Unimpau nos hemos caracterizado por el interés de crecer y renovarnos de cara a las necesidades de nuestros estudiantes. Muestra de ello ha sido la constante evolución en infraestructura, medios educativos y canales digitales. Es así como hemos venido realizando modificaciones de valor arquitectónico como se puede evidenciar en la CD2, con el objetivo de responder a las necesidades de integración de nuestros estudiantes, donde contarán con instalaciones adecuadas para realizar actividades de esparcimiento, pues contamos con dos nuevas terrazas prestas al servicio de la comunidad de Unimpau. De igual forma, con el fin de fortalecer las áreas académicas, se construyeron nuevos salones amplios con tecnología para el desarrollo de los ejercicios académicos y capacidad para atender a nuestra población estudiantil. Por otro lado, la CD4 fue totalmente reestructurada y equipada con fibra óptica, lo que representa grandes beneficios como transmisión de datos de alta velocidad, mejor banda ancha, evita interferencias, mejora la calidad de video y sonido, más seguridad de red. Ser estudiante Unimpau significa convertirse en un profesional integral, con competencias para diagnosticar, diseñar e implementar planes, proyectos y estrategias visuales para audiencias masivas o públicos objetivos. Por ello, como institución debemos evolucionar constantemente y adaptarnos a los continuos cambios tecnológicos, lo que nos llevó a renovar y modernizar nuestro estudio de televisión, que ahora es plenamente calificado para garantizar un proceso de formación adecuado en nuestros estudiantes, pues resulta fundamental emular situaciones del campo laboral y permanecer en un constante crecimiento para adaptarnos a las nuevas tecnologías y demandas del mundo laboral. El estudio de radio se ha consolidado como un espacio de gran importancia dentro de la institución, debido a que permite realizar producciones especiales en diferentes formatos, crónicas, reportajes, entrevistas, radiorrevistas, dramatizados, entre otros. Debido a ello, es uno de los espacios con mayor evolución tanto en su infraestructura como a nivel tecnológico. Hoy cuenta con una nueva consola de audio, cabina renovada, micrófonos modernos y toda una nueva tecnología que permite generar el espacio adecuado para control del sonido y así lograr producciones de alto nivel. Contamos con dos estudios de fotografía, los cuales fueron pensados para resolver los diversos tipos de producciones, instalaciones calificadas que les permite a nuestros estudiantes la construcción de narrativas dentro del ejercicio académico. Las salas MAC hacen parte de las herramientas tecnológicas que ofrece la institución a la comunidad estudiantil para crear y difundir productos audiovisuales de alta calidad para medios masivos o producciones independientes, a través del dominio de herramientas digitales. Finalmente, en el constante trabajo por crecer y renovarnos, celebramos la modernización de nuestro portal web que se configura en un nuevo espacio de información e interacción para el beneficio de nuestra comunidad educativa.